¡Saludos! Pues hoy vamos a hacer el review y el análisis del micrófono de Corbata Rode Smart Lab Plus. Este micrófono lo voy a utilizar tanto para conectarlo a los smartphones, todos los que lo soporten, y también para el ordenador. Así que vamos a ver en estas distintas situaciones. No olvides que en la zona de descripción del vídeo tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar. ¿De acuerdo? Pues vamos con ello. Pues viene presentado así. Y aquí tenemos pues algunas de las indicaciones. Nos dice que tiene un cable, un conector TRRS. New Improved Audio. Tiene una mejora de audio. Y es compatible con dispositivos Android e iOS. Yo lo he probado con iOS en el iPhone y funciona perfectamente. Pero en Android solo he visto que funciona bien con dispositivos de LG y de Samsung. En otras marcas como por ejemplo el Xiaomi Mi 9 que probé, no hubo forma de que funcionase. Y aquí tenemos pues algunas características más. De acuerdo, pues vamos a sacarlo. Como veis ya lo había probado. Y nos encontramos con todo esto. Aquí tenemos una etiqueta. El manual de instrucciones. Esto es para que no entre oxígeno. Esto no se puede comer. Y viene presentado en este saquito. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el micrófono. Y como veis el cable es de un metro aproximadamente. Como veis aquí tenemos el conector jack TRRS. Bañado en oro. Es muy resistente. Y aquí tenemos pues lo que es el micrófono. Esto se puede quitar. Y aquí tenemos lo que es la piensa. O el clip. A mí se me ha roto esto. Que es donde realmente se engancha el micrófono. Se pondría en este ganchito. Esto se vende también en Amazon o en Ebay. Los reemplazos estos de manera muy económica. Yo lo he colocado así. Y de momento así me funciona sin ningún problema. Y vamos ahora pues a probarlo en la calle. Y también vamos a probarlo conectado al ordenador. Si lo queremos usar en una cámara o en un ordenador por ejemplo. Pues tendremos que adquirir también este conector TRRS a TRS. Que es un simple cablecito. Que ahora veréis. Y que conectaríais a vuestra cámara o a vuestro ordenador. Como vais a ver luego. De acuerdo. Como ves lo llevo aquí. Y ahora estoy cogiendo el audio a través del teléfono. Para conectarlo sobre todo a los iPhone. Tenemos que tener un conector de este tipo. Y vamos a conectarlo ahora. Y vais a ver la diferencia. Oiréis un pequeño ruidito. De acuerdo. Pues está conectado ahora. Vais a ir unos golpecitos. Y a partir de ahora. Pues en edición voy a subirle lo que es un poco la ganancia. Para que se escuche un poco más alto. De acuerdo. Pues a partir de ahora vais a escuchar un poco el volumen. Un poco más alto. Y con más cuerpo y un poco más de presencia. De acuerdo. Pues vamos a probarlo en la calle ahora. Y también con el ordenador. Utilizando el conector. De acuerdo. Pues voy a probar a grabarlo en la calle. Vamos a probar así. Ahora estoy con el micrófono de lo que es el iPhone. El iPhone XR. Y ahora tengo aquí el conector. Vamos a ver. Autoenfoca. Que tú sabes enfocar bien. Y vamos a probar a conectarlo. Conectamos. Vamos a por el micrófono. Vamos a tocar aquí. No sé si se oía. Y a partir de este momento pues voy a panear un poquitín. Para que cambiemos el vídeo. Vamos a ver el río. Aquí ha llovido muchísimo y está ahora llanísimo. Está precioso. Y vamos a subir a partir de ahora el audio. Voy a dejarlo en unos menos 3 decibelios. Para que oiga más o menos el incremento que le he dado. Y ahora pues vamos a probar con la otra cámara. De acuerdo pues cámara delantera. Vamos a ver. Coge muy poco angular este móvil. Ya lo sabéis. Y voy a quedarme un poco en silencio. Quiero que oigáis pues el ruido que hay en el exterior de la calle. Por ahí se oía alguna motosierra, etc. Lo tengo desenchufado y ahora voy a pasar a conectarlo. Oiréis un ruidito. Ahora estoy ya con el micro. Lo tenéis aquí abajo. De acuerdo. Oigáis y estoy pulsándolo. Me quedo en silencio. Y parece que recoge menos lo que es los ruidos de los alrededores. Es más unidireccional. Voy a subirle el volumen en edición con el Premiere. A unos menos 6, menos 3 decibelios. Ya. Y a partir de ahora pues vais a oír que el volumen se ha incrementado. No sé si habrá más ruido de fondo. Lo probaré también. Y bueno pues ahora voy a probar también con lo que es en el ordenador. A ver qué diferencia hay. De acuerdo. Pues ahora lo tengo conectado al ordenador. Está sonando ahora. No sé cómo se oirá. Aquí hay bastante reverberación en esta habitación. Y se puede modificar pues también subiendo la ganancia. Tanto como en los ajustes del micrófono de tu ordenador. Como en el OBS por ejemplo. Como veis. Yo lo tengo completamente subido al tope. Al máximo. Serviría pues para hacer directos. Para grabar pantallas. Y también pues en edición. En lo que es el Adobe Premiere. U otro software que utilices. Pues se podría subir la ganancia. Incluso limpiar un poco más el sonido. De hecho voy a hacerlo ahora con el Premiere. Voy a subirle. Y dejarlo en unos menos 3 o menos 6 decibelios aproximadamente. Bueno pues ya he hecho la edición. He ajustado un poco el audio. Y ya me decís qué os parece. De hecho. A veces me lo pongo lo que es el clip que soporta el trípode. Aquí hay como un pequeño soporte de plástico. Y directamente pues lo dejo ahí. Lo pongo así. Y me funciona más direccionalmente. No sé si así se oirá mejor o peor. De acuerdo. Pues espero que te haya parecido interesante. No te olvides de suscribirte a mi canal. Geeks Televisión. Para que ver más reviews sobre este tipo de dispositivos y otros. Y también te recomiendo que te suscribas a mi otro canal. Smartphone Gaming. Que es donde hago las pruebas de rendimiento en juegos de los smartphones que analizo. No olvides de activar la campanita. Darle a todas para que te lleguen todas las notificaciones. De acuerdo. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo.